Al conmemorarse el Día Internacional del Trabajo, el presidente Luis Abinader aseguró a los trabajadores que este gobierno mantendrá la apertura, el entendimiento y el consenso permanente para discutir con transparencia y racionalidad la mejoría del sector laboral. Esto y mucho más en nuestro resumen semanal. Esta semana, el presidente Luis Abinader completó la entrega de 695 títulos de propiedad en Los Mina y condecoró al músico dominicano Francisco Guillermo Carias Marra con la orden jeráltica de Cristóbal Colón en el grado de caballero. El presidente Luis Abinader recibió a su homólogo de Colombia, Iván Duque, con quien sostuvo una ceremonia de firma, imposición de condecoraciones, una declaración conjunta y un almuerzo con sus respectivas delegaciones. En conmemoración al Día Internacional del Trabajo, el primer mandatario aseguró a los trabajadores del país que este gobierno mantendrá la apertura, el entendimiento y el consenso permanente para discutir con transparencia y racionalidad la mejoría del sector laboral. Finalmente, el gobernante se trasladó a Monteplata, en donde dio el primer palazo para la construcción del acueducto de Mahagual con una inversión de 140 millones de pesos, inauguró la Escuela Básica Rosa Duarte con un monto de 62 millones de pesos y dejó iniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Sabana Grande de Boyá por unos 175 millones de pesos.